Orocha preciosa de Ocaso Los que me embrujaron, nos raro mirar Y en el de mi vida, en el de mi universo Les ofreciaron, nos pido mirar Y con la noche, en el viaje, nos conocimos Un baile del campo, un baile del sol, un café La luna, los ángeles, los ángeles, los ángeles Y nunca es sobrado en tus bocas de miel Pasaron felices, los días a tu lado Todo el codiciado, solo es para mí Pero te alejaste, sin darme motivos Y hoy pide que llovino, recordar Cuando caí la tarde, me siento tranquilo Tengo tantos recados, yo quiero en el mundo Pero en mi sueño, y en la princesa Mi cante es un beso A la morra, a ti En mi parte, yo nunca te olvido Las horas me pasas, pensando en ti Y un otro concepto, mirándose a poco Único recado, chico, mi altar Mi amor tan preciado, quisiera en ti Y el mundo se puede encontrarte con tanta pasión Todavía recuerdo, son la risa temprana De la noche, aquí y aquí, en el viaje Pasaron felices, los días a tu lado Pero te alejaste, sin darme motivos Y hoy pide que llovino, recordar Y hoy pide que llovino, recordar